¡Suscríbete! 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 ¿Qué significa propónese? Sí Puede ser ¿Para que me entabes? しい ¿Para que tienes aquí solo con la tecnología? Sí, claro ¡Ahora no se tiene que hacer! No, no. ¿En qué sugir en qué? Yo me entabesas Yo me entabes que no lo hice 나� Porque me acampoco Me acampoco de los que 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 me acampoco. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. se votar, y al comer a飯 el chaval y al comerse en la escuela. Sí, el chaval de cada año fue el sobre el que tenía un primer live en el bar. ¿Has tenido que hacer la escuela? Rester, ¿En los que hablan? Es la escuela que tiene una escuela que pagaban en el que viene a sus selecciones de los parkas, que no tienen tambien. ¿Qué es lo que hay que decirle a los maestros? pero si era un antagunistico no podía ser un gimnasio pero si era un gimnasio si era un gimnasio cuando los equipos en el Pauk se bajaron un gimnasio 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 se murieron al gimnasio porque aunque se olvidaron no era un gimnasio no era un gimnasio era un gimnasio porque en los gimnasio no era un gimnasio de toque not hết un gimnasio ahora es unquality tiene un limón ¿Qué pasa si el Váciles o Vlahoblose? No ha dado apuntes, no ha dado nada, no está... No tiene que... No tiene una tarde de que tiene una piscina para... ¿A esto tiene que ir a... A partir de algún modo en el roster? ¿Eso tiene que ir a la venezolanidad? ¿Eso tiene que ir a la ventaja o no tiene? No creo que está haciendo eso... Es el que dice hoy el Panaquíotos de Giannacis y el Spíros Múrto en sus luchas después del año del Agón... ¿Qué es el Bruto? Spíros Múrto, el archivo de la sociedad. que quieren un tiempo pero generalmente no tiene ningún tipo que toda la compañía y la compañía y la economía no es que no es que no para la compañía no es y la compañía y aquel que la compañía e la זהla y hay en el que más que O Pauk παίζe aύριο Me la Denerifi La ispanica que es el líder del Champions League No sé cómo O Pauk, en 4 meses, puede cambiar el espíritu O Pauk, tiene un gran peso ¿Se acúrase, de repente? ¿Se acúrase? Lo único que puedes decir es que El Sábado que no tiene una métrica Que es acúrase el Aris Es un poco de significado Es lo que dicen Es lo que dicen Es lo que dicen Es lo que dice Es lo que dice Es lo que dice Y me el son Soy el café del Pauk Y veo encuentros 5 Aris Y 300 Aris Y 300 Aris Y 200 Aris Y etc. Y papás con el Ario Y papás con el Aris Y ¡Para más bien! Y veo 5.000 Reyes de la fauna ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué? ¿Por qué? No por qué no es el ser ¿Por qué no es el rival? No, no sé Pero, eso es lo que dice No, no es el rival Y si se lesiona para mi, para el otro. Por ejemplo, ¿cómo se siente? Por favor, por el perdedor. Por el papillo, por el papillo, por el papillo, por el papillo. Es un proceso para el papillo. Es un proceso para el papillo. Es un proceso más grande. Y es muy diferente, lo que es el papillo. Como es, es como el palauaco y el marxandrero. Se puso en el tiempo. Se puso en el tiempo. En un hombre no se puso solo. Yo realmente le hago una pasima Se solves la flor ¡iksigú! puntoände Volviendo años tengo soñistas Madagascimes projection majors en tyros tu bebas igresias Estable para que sea Young A según la vida Unless of all, si te s sebéis Ahora escribiendo psu se rastro me espeturio y Staii Preep n' entrar en su panepistémio Treliofite, tlalonesi se no pume E y alegi a la y a E y en taz, generali Gellai O Brad Pitt O Brad Pitt, vendida n' afeine el thiluciá melisa Coatis melefárs, t'ong chiñigane, t'ongrufane T'ong caen a deo a pexu Nαι, κοetare Acmeταllevtees, tine omoorfiassu Brad Pitt Gede? Chon o se moorees O Brad Pitt, e'o Brad Pitt Quiero que quiero un jato Quiero una fila Lo pillo Quiero que quiero un joel Quiero que quiero cuantos Quiero que hayknow que hay estudiar Para cualquier cosa Que quieres ver Y se van a ver Quiero que en la mansa O ariana dice que sale Para el hipoadera es uno de los pasquetes Porque es un hipoadera Quiero decir Seva sabio Pero si no No me desez Porque lo hacemos En elante del periodo de la Comunidad Por eso era muy antico y no es muy malo y no es muy malo El presidente El presidente Y ahora Se debe hacer un margen Y en elante del periodo El presidente Él le dijo Y así Y se quedó el jugador dejecuto el jugador pachado lo pago rapido su jugador así que recuerdas ya sabes que voy a decir aquí esta es la charla esto fue el dia con nuestro programa esta es la la Antifera el jugador dejecuto el jugador dejecuto el jugador dejecuto que no era capaz de romper nino por lo que ora El Ebroliga para la ETH, si se tiene el ETH, él tiene los agunistas de la organización. ¡Dale con la ETH! ¡Pero! 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 Pero, ya que ya está, es el Pañano Humberto ya está abierto en el campo, es que es difícil, será que la Olimpiasa podría ser un partido. ¿Lo lentes? ¡Yo lo digo! ¡Aa! ¡Por la experiencia! ¡Aa! ¡Por la experiencia! ¡Por la experiencia de mi, vale! ¿Qué tal que ha que puedas hacerlo el dep senior que nadie se puede llamar a él? No se le digo que es la dirección de el depósito. Este es la dirección del depósito. Por aquí estoy de ahí. Chacé un poco de tiempo. Vamos a ir a pensar. ¿Qué estamos haciendo en llaquirios? Logosos.. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? La solución ¿Cómo se estáis en el depósito de la situación? ¿Qué es el depósito de este depósito? No, yo, Karipídis. No volamos en el dica. No. ¿Apuedo hacerse un año? No hay que hacerse algo. Pero, ¿qué es? ¿Pero hacerse una semana? ¿Qué te puede hacer? ¿Pero hacerse una semana? ¿Pero hacerse una semana? ¿Pero hacerse una semana? Yo, para este tema, no tengo a cargo. O tengo la ninguna pregunta. Eseis que es el reportero, ¿Pero hacerse un 100%? ¿Pero hacerse un año? ¿Pero hacerse un año? ¿Pero hacerse una nueva pradicta? ¿Pero hacerse un año? ¿Pero hacerse un año? ¿O cuando está el año? ¿O si hay un año? ¿Tiene que la gente? ¿Por qué? ¿Por qué me puso el teléfono de la externa? ¿Y me dijo que no nos está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da la vuelia de la externa? ¿tu hay un año? ¿Nay puede hacerse un señor��roPro? ¿Por qué uno va plan? ¡Gangsters! ¡Masai! Esto es lo que hablamos sobre el Paesco. El Olimpio y el Panamá. Si, si se acudiste. Si se acudiste en el Alexandre o en el Palataki. Si se acudiste en el Paesco. ¡Pandos, aves en el Carriolau se van! ¡Aves van! ¡Prosque, por qué van! ¡¿Por qué van! ¡Por 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 qué van! ¡El Poder de poder! ¡Voy Martín! ¡En serio! ¡En serio! ¡¡Mudiante! En mi exube de... ...y a la luna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. E-Way y fuga Acoúte Metropolis 95,5 Pantos, εγώ αν ήμουν αγαλοπούλα ή κόκορας ή καραπουλή θα ήμουν αντίον του χριστιανισμού γιατί είναι βάρβαρα τα χριστιανικά έθιμα εναντίον των πουλιών είτε είναι καλών πουλιών δικό μας είναι αλωνών πουλιών πάντα ο άντρας το δικό του πουλιών το καλύτερο και αμέρα ήταν εναophone μια αναγκήριση με τον κόκκινο τρίχες πήγαμεcll' ένα ξενοδοχείο πήγαμε σε πεφακές δω πήγαμε τον ανακώντα ανακώντα λέγει тот πουλί dein σιρό έπροσκα εγώ τον ανακώντα αν κουμπongo ανάκω και πάθω τίποτα βλέπω ένα πράγμα αυτό είναι ο ανακώντας λέει το φυδάκι ο διαμαντής ότι τους ανακώντες λέει ¿Qué pasa si? ¿Ana cacíte? ¿Puedo hacerla en la ciudad? ¿En la ciudad? En la ciudad, ¿no? ¿Eres a la ciudad? ¿Eres a la ciudad? ¿Eles a la ciudad? ¿De acuerdo? ¿Elecesis la ciudad? ¿Empódia! 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 ¿Sexto en la ciudad? ¿Empódia! ¿Empódia que se extensión? ¿Empódia que se extensión? ¿Puedo hacerse extensión? ¿Empódia, ¿no? ¿Empódia! ¿Opera que se extensión? ¿Empódia, ¿no? ¿Eso crees que, en la ciudad, si alguien que viene una semana, tres meses, La gente va en el ámbito del exterior, para que sea. Y nos viene y se que hace sexo. ¿Vocas sabrá?, ¿vienes? ¿Vocas sabrá? ¿Api s flow. ¿En barato? Si, admite. ¿Qué es? ¿Api s flow. Si, por supuesto. ¿Lá ha hecho algo que haga algo así como una mañana. ¿Llópez un galop o si desechas del grupo y uno de los representados a toalla en este metro y en el centro de Thessaloniki. ¡Sí, sí! Ares, un endo. Y una hora en la que están los pasados. Y hasta más, unos 10 hombres, para los preguntas. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Y si viste que alguien se viste a la Instagram y a la Facebook? Y aquí ves que alguien se viste a la Instagram y a la gente que se viste a la casa. Ese no me... ¿Ese es el hombre? ¿Ese no me... ¿Ese no me... ¿Ese es que las mujeres son los chasas? ¿Dale? ¿De qué decirle a alguien? ¿Tú ahora le hablo para una mujer que te quede? ¿Ap los 100... ¿De... 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 ¿De 90% de Facebook? ¿De... 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 entonces, en aeros ¿Qué es tu oeste? si, 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 si me dice el visual ¿Qué es tu El ases de la intercambio? ¿Qué es tu expresión? ¿Qué es tu publicación? ¿Qué es tu expresión? ¿Ey así, el asesor que es el superman ha dicho el superman no. ¿Qué es el asesor no? ¿C 75 milVS? ¿Y el asesor que mete con el Facebook? ¿Todo o no nos vemos? ¿Este asesor que, este es el asesor que no te mire si dice el asesor? ¿Ay, ¿viste ya? ¿Qué es lo que hiciste tu trabajo? En ese tu trabajo en mi casa Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. ¡Culturomagazón! ¡No! ¡Club! ¡Pieganme en club! ¡Club! Y nos dice que hay un trápezo Y nos dice que hay cuatro personas Y nos dice que hay otras personas Y me han conocido Y me han conocido Y me han conocido ¿Por qué? Porque éramos cuatro hombres Y nos dice que hay una mujer en pareja Y nos dice que hay una mujer Y nos dice que hay cuatro hombres ¡Nos vemos! Y nos dice que hay una mujer Y unos pequeños Queremos que hemos consultado Secatofaceles No, pero 아�ens Y nos dice que no, pero no. En los pibes Me han quedado una hora Al menos No. Al menos lo que lei lo pillan Y nos dice que no. Tus ganar las mujeres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es que se pierden un poco de riesgo. ¿Y qué es lo que hacemos? Todos los demás hemos tenido que hacer una vuelta. ¡Más! 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 Me gustan estas historias y las políticas. ¡Más! ¿Quiénes que no se conocen y eres un conocimiento es un buen feeling, pero para un poco! ¿Qué feeling? Es una sensación de que eres alguien que no se sabe nadie. ¡Más! ¡Más! Es un buen verano. Las cifras, especialmente en el equipo de la comunidad, son muy muy buenas. Si eres así, si eres elécteros y tal. Y te empiezas a las cifras. Tres cosas. ¿Rúho, fa y y pidema? ¿Rúho? ¿Qué te piensas? No tienes que dejarme nada. ¿Va a lo que no necesitas? Y pidema de lo que no tienes que hacer aquí. Si eres elécteros. singing es porque si no si 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 ay Si vosotros no estás en serio. No, no. Y si te vas a un segundo opinión, ¿por qué vas a hacer tu padecer? Tú te padeceras, tú de padeceras, ¿por qué te padeceras? Dú, ¿por qué? Déjame pedir pó que es tú. Ya vas a ver. ¿Cómo te padecer? Me padeceras con tu padeceras. Si te padeceras lo de padeceras de padeceras que sí wise. Se padeceras bien, yo te padeceras lo de padeceras la padeceras. Por eso te padeceras bien. Je te padeceras bien. Esa es miffeño, si te padecame un guameno. Me padeceras bien, ¿por qué te padeceras? ve yway te perempe, ¿ renas? que Facebook Ione Siete que Moana y que Vavcled a nudos y pu tierra así que ¿Ven Barry Radicle? cuero solos todas las artes del amigo ¿De acuerdo y eso que no nuestro lawicamos Dijo Ya. Ch Eh, ya. H arrive. Lojistico, lojistico. Je es. En tan. Si. Buah. Nada es que sí. Miren. No, no. Como os lo Maho. No. A Lydia. Claro que. Lozaron. ¡Augú! ¡Ah! ¡Aougú, no lo sé! ¡Augú, no lo sé! Dende, cuando te hace algo… Porque te hacen algo aquí de una semana… ¡Una mujer me vas a darla, digo, que te la muesteras… , ¡es un mes! ¡ine su dedica! ¡No, no es súper OP! ¡A la verdad, el señor presidente! ¡No hay nada que amar con el… ¡No, no, no! ¡Sí, no! Porque están las acciones… ¡Aunos las acciones! ¡Tú, no! Se acalibren que no se lo harán. ¡Gracias eso! ¡Gracias lo haré, atiabra! ¡Muchas yo no te pieno! ¡Feliz! ¡Muchas los puestos! ¡Liz captivos de la manera de que vaya a llegar a grabar con eso de la igualdad! ¡Gracias! Ode mis amigos, que tenían sus visitas. ¡Muchas sus pere que hayan guardado yo, pero intenté en igualdad, ¿Qué es lo que te llamas? El club tenía un campeonato. El club tiene que tener un campeonato. Con los campeonatos. ¡Vamos! 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 No, no, me quiero decir el maestro sujeto. ¡Chita! ¡Chiriza, perdón! ¡Chiriza! ¡Pues, vamos a decir! ¡Pues, de chico! ¡Chiriza, perdón! Tigo la llame, yo me llame, yo me llame, yo llame. ¡Cutí, mi llame, luego puedo un beso, lo voy a escuchar las propias compuertas. Lo he llaman que, pero yo he llaman a la... ¿Pues, como les llaman, a la mejor país? Lo hablamos, pues... Yo quiero decir que igual a un nivel de la plains, ¿ESE PORTE? ¿Están en este país? ¿Están en este país? Sí, vamos a ser el país. ¿Por qué se llama la empresa? ¿Por qué? y el marketing en el país de Tessaloníκη no existe. Sí, sí. Porque tenemos muchos hombres que tienen los líderes, que presentan a sus líderes en el marketing. Sí, eso es lo mejor, cuando esto presenta en el marketing. ¿Sabes cómo me han pionado en Tessaloníκη? Me dijo, que me han pionado en Tessaloníκη. Dos cosas en esta época. Me han pionado 1000 personas y me han pionado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y con la pude del Marinari, no te lo cierra. Y con la peca de Spanoo y con la peca de la peca de Melaizanídi. Pero no me a hacerle a contestar. ¿Apantelas? 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 Yo no se lo escribí. ¿Cabas, bien, pero creo que yo creo que no te lo hiciste una foto. ¿No te lo hiciste una foto. ¿No te lo hiciste una foto? ¿De lo hiciste una foto? ¿Qué es lo que dice? para que no haya sido un acrobatero para que no entiendes pues te influencia en el gobierno te hablaré sobre todo lo que es la Turquía y 4 de los primeros los primeros acrobatos hablé todos sobre la Turquía para que no entiendes pero que sea que me respondo si me respondo yo como porque no hay dejeron parlamentarios, convictos, y grupos y grupos y grupos me traigo cada día y me traigo y me traigo y me traigo y yo y yo y yo 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 y me traigo te me traigo tail y y me tri Y yo sé que no te enojo que te enojo porque si tienes que preguntarte a mí que te vas a preguntar que te vas a preguntar que te vas a preguntar el señor que te puso en la República con el escándalo de los meganos que te escaseó ahora. Yo, pánchez, me entiendo que te lees. ¿Eso crees que esto es un escándalo? ¿Eso crees que esto no es un escándalo? ¿Tú te lo he comentado? Yo le he comentado a un escándalo. ¿O Amaranjidis? ¿De qué es lo que me acuerda? ¿Estás un poco, mire, fíjate? ¿Cállate, mire, fíjate? ¿O Arvanitidis? y todos los que se empiecen para el 3-0 para el 3-0 me explico yo la historia yo en ese momento me estoy en un xeno dejeo y lo veo que es 0-0 me quedo en volídena para ver el segundo me placa en el suelo para ver el otro episodio y la otra vez se me dice que está en el estudio y me dice que está en el maíz y la otra vez Y así dice el general Llanarí, así me dice el 3,0 y tal, me dice la historia. Me dice la historia de Kalajidiz. Y le digo yo a tu Kalajidiz, no te darás acro, no te darás acro. Si te darás acro, porque te amo el Kalajidiz, a se pude lo hago crítica para el 442. Es un buen tipo. Me dice, ¿qué te darás? Y te darás acro, o te darás acro, o te darás acro. Entonces, tu fue el que te daba, pero no a la hora. Próceñte ahora, ¿tú Kwajir tú Kalajidiz? ¿Puedes que te darás? Káche, ve tu Fíle, para ver el de la historia, ya te darás acro, y luego te darás acro. Me dice, no te darás acro. Pero no te darás acro. Para mi vés que te darás acro. ¿Quién es acro. Y tarás acro y te darás acro. ¿Tú te darás acro. Pues ponle, entonces. Vamos a Kalajidiz, al finalizar, le darás acro. 就vieron y la lucha y la han abonado alfacetico y se viera y el sistema es de mariño con si los discantes con su discantes, con si pasera y los discantes y los discantes y los discantes no llaman no se braves ningún comienzo de mariñol, el márdico de mariño se hiciera antísta de la mesa, el mariño del mariño cada uno de Thessalonique Cien 1 I Arjia Intelligence A lo que no se está en la campana Que dice que... ¡� buey!, ¡Keino� espacio! ¡Se al final, chicos! ¡Ya estáme con el marijito! ¡Eso es malakas Kalaetsziddi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El caballo! ¡Pero es! ¿Qué es lo que está pasando? Y esto se ha caído un precio más de 1% de 1% de la carga. ¿Qué es lo que se ha hecho? Para hablar con algo de un lugar. ¡Cállate! ¡Brona! 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 ¿Lealcismos, puedes? ¿Ton mal a maro de la tarde, el caro dieticiente? ¿Tiene que haber pasado? ¿Ase que estaría después? ¿Ase que estaría después en el tiempo y el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hejame, sin embargo! ¡Apom! ¡Hejame! Y yo le digo que irá en esta tierra y en el Dinidad, en todo el pecado de Eglesia. O sea, con el pecado con el Per growers. Gracias, ¿qué te escucho? El gran escándalo. Correcto. Si tu tú, por ejemplo, está la gran escándalo en las cuentas su escándalo. El escándalo no está en escándalo. Es un escándalo. Wale nadie no está a la filaridad, nadie no va a hacer nada. Él te ha el armonyado. Es un escándalo. Un escándalo. Cuando se tres años viene a él. Es un escándalo. ¿Cómo lo dice? y bueno y bueno soy muy churro soy soy churro soy soy churro soy churro soy el sol soy del pie Bye no estoy aquí por qué me voy a hablar por qué ¿qué se me voy a hablar y si tu Oh si es igual, si es igual. Si es igual. ¿V hillan sittings? Con un trono, y decú que eres un bec gangsta del 10. ¿Para dónde o pude? No. ¿Para dónde hace el balón? ¿Qué piensas Internet? ¿Qué piensas banana! ¿Eh? ¿C Cassius ha jugado ense... ¿De qué piensas rígón? ¿Qué piensas en sexto rígón. ¿De qué piensas acabas? en el lugar de ir a la invadir si se deslizó a la invadir si se deslizó suegno de la escena de la escena no lo veo pero no tengo claridad si se deslizó desde los primeros y le dije que es de un gran caso que es un gran caso pero cuando se deslizó la escena de la escena no me pude suerte Eso es lo que pienso. 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 Es lo que pienso. Eso 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 es lo que pienso. 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 No. 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 Están subimosos, consideremosos, fuertesos y maldimosos. ¿Qué es el mundo? ¿Tienes que hablar de estos Pondios? ¿Tienes que? Porque aca de crisis para mi corazón, no me importa, si logramos. No me importa. No, no me importa, si se la crucia, no me importa. ¿Listos que les lees que los Pondios? No te dice que al desubes, soy muy del Pondios. Gracias por lo que puedo hablar. ¿La interim es un ejemplo para el Entrías de Pondios? ¿No te digo antes que se los Pondios tiene algo. ¿Qué piensan para los PAOK? Más y músteres y Sáec, ¿no? Los pájques, los pájques. Los pájques de Sáec. Los pájques de Sáec tengan al menos de los pájques que los pájques, los pájques de Sáec ya está nuevamente el pleno ということo. Es decir, es mi á siglo X. Pues en el 10, el Vierina puede venir a la siguiente. No, el 6 es más. O Mac, me arista to 10, dine to 5. OCHE GAKY PAYKTEZ, GATTI APUTY TISTIQMAY EN EZI. AZ DOSI TO 6, DINI TO TESSERA. TOTO CATALLABES, CHOTO NA SE PUDO. SUFFONO. Aυτό λέω εγώ. Να απλά, μην. Καλά ενταξει, εγώ κοίταξε, είμαι και περίεργος τύπος, δεν είμαι στα NORMAL. Δηλαδή, μην ψάχνεις καβείς τώρα και από μένα, μια συμπεριφορά, ας πούμε, τι καθος πρέπει και το NORMAL. Ε, εντάξει, ε. Ε, εντάξει, αν ήταν έτσι, ακούρατε κανέναν άλλο, να. Καταλαβές. ΟΚE. Δεν θέλω να πάρει εξαιρετική. Θα δώσω λίγο κάποια χαιρετήσματα, τα πριν κλείσω. Ναι, λέγε, λέγε. Τον Φώτη, τον Θωμά και τον Νάκη, τον φίλο μου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σε χειρόνια. Σε γερός πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ανοίγουμε πάλι γραμμές. 90, 90, 90, 98, 80, 90. Κάνας απολωνιστής βγήκε εκεί να μιλήσει για τον Απόλλωνα Πόντου. Κανείς. Ε, μιλάτε για τον Απόλλωνα Πόντου. Ε, βγείτε να μιλήσετε. Ε, μιλάτε για τον Ηράκλη. Ε, μίλα, μη βγες. Καλά, λέει ο κουγιανός. Καλά, λέει κι ο άλλος. Λέει, δεν μιλάτε για το... Μ' ανοίγω γραμμές, λέει. Βάλε εσύ το θέμα. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Βάλε τώρα, εντελώς δωρεάν, την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών, κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κιουγιακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφεία υποδοχής, Κωστή Παλαμά, 6 γάμα, στα Κωνσταντινού Πολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποιησης. Απλώθηκε σκοτάδες στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλα, λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλα. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού, Cámbro que se viera un áfibos que se agrega en la biblioteca Y así que se acerque, como 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 se acerque. ¡Muy! ¡Sus parece malo esto el píjμα! ¡Ela no te parece malo que escuchas y de nuevo el mismo píjμα! Y de las mismas propiedades de delivery! Deliveras.gr ¡Ves ahora! ¡Apires! ¡Lacteristas! ¡Horlaxta! ¡Apocles! ¡Súper duper! ¡Prosiedades de online delivery! ¡Sto Fanevchristos! ¡Hípertaxita! ¡Gracias por ver el video! 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 El Olympiacos se quedan fuera del Champions League y se los descanse para el primer áfimo. Y creo que el Pau y el Pau y el Pau y el Pau se quedan muy piso. Así le dice? El Pau se quedan muy piso. El Pau se quedan muy piso. Tu decidas el Pau y el Pau. ¿Te quedan muy piso? El Pau y el Pau. El Pau y los Tuompa. El Pau se quedan muy piso. ¿Y por qué? ¿Te quedan muy piso? No. ¡Hanca! Tu quedan muy piso. ¡Gracias! ¡Muchas bien! ¡Kalimera! ¡Kalimera! ¡Kalimera, Kamus! ¡Kalimera! 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 si otra vez decimos como vosotros fui el teléfono por arriba la derecha su teléfono el teléfono que no el teléfono el teléfono desde el teléfono No, 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 no. P.A.C.I.:ondern, A.C.I.: Eno mas … P.A.C.: Entonces obama el problema es esb Justin Eno. P.A.C.: Entonces yo le digo un standing on the light. P.A.C.: Ah, pero no la 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 la. P.A.C.: No, no. P.A.C.: Por lo que es para la 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 la. P.A.C.: A 고2 en la 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 la… P.A.C.: Y no se es la rica la 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 la. Y es como a tenía un 건데 de hacer vac locuras de decir, ¿verdad? No puede haber todo el mismo ¿v бизнес? Si, Pero en movimiento ¡¿! No era más grande ¿verdad? Pues grande ia en la vida y en�데ñas ¿verdad? Y en Coche En Cuche ¿Lo me dijo algo advisó? ¿3 El pará De torna El 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 Ladrides El Com直isti El 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 Alamuel y el 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 Alamuel No me me leise Me llise Yo te lo hago ser Y yo te hago Serdam Y yo te lo hago Fragas tu nomas Yo te lo hago Oye Mールzame pas So mucho Lo mucho Tu Pau Que fue Afinado 489, 45, 52, 28 y se afinica venga el gobernador y nos hablar y nos mulae y nos hablar y nos hablar y es tanto importante y es tanto importante el poder de la Atena Kosti, el gran gran resultado que se escuchan de la Atena abajo en el radio ¿Quién es el radio? ¿Ciensos? En el internaitico la formula que tú O Catedros ¿E radio? ¿E radio? Al, Ana, ¿entendrá si se entienden en el radio para escuchar. Ese es el rap, eres la historia, no hay nada. Ese es el nombre, eres el tema. Y se está en la palabra. Y nos escuchan, más allá en el pueblo, los niños de la Atena. Se escuchan en el pueblo porque haces el primerismo. Si no, 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 no. El El Amolier, fue siempre lo que siempre hizo uno,izamos los 2, es el que se hace el palo grande porque el palo se realiza en un geografiado en un gobierno de la gianneña y de las ceras hasta el volo hago un jugador y de la helia molier y de la helia molier y de la helia molier pique en paz pique en paz y de la que se pare el paus Xanthys el balik y kmec cardenales Carmen clonen que de la ¿Qué es lo que se llama? El Chagianino es el comunista. Sí, sí, sí. Cada vez que habíamos hablábamos, no habíamos hablábamos. Sí, sí, sí. Entonces, yo... Estaba en el campo con la AEC. Estaba en el campo, porque aquí en España no puedes ver con la FANELA. Estaba en el campo. Entonces... Entonces, ¿qué es? Yo, como dice el alfantos, veo que el señor Luchescu, no lo creía que es un grupo. Y el que se acudió, pero... Sí, sí, sí. Y yo creo que aún no lo creen. Es algo como un Mourinho en el Chelsea, porque no empiezan con el palco. No empiezan con el palco. Entonces, ¿qué es? Sí, sí, sí. ¿Quieres decir que el Vierinia puede y no quiere el palco? No es así. No sé. No hay que decir que el Vierinia es el primer alfantado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí. ¿Rebyo bien de mi hermano? Cualizante. ¡Cualizante! ¿La commanded que haces una lago? ¡Ele, hay que hacerle una lago en esta mañana! ¡No te llené! ¿Qué haces ahora? ¿Te llené? ¿Te llené? Creo que ha necesario. ¡Gracias! No, 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 no. FILEIKÁ TOLO, ÉCHO, HÓRES PARA EXTÉGYCY. EGAR NAMI MÍLÉM MÓNOS GIA TOS KÁTUO. LIPOR, COSTÍ, ÍCHA NÁS SU PÁTTI ALO, RASI. TES PORÁDAS ÍCHO A TELEFONÊSI. Y SU ÉLLEGAR, RÉ PÈDÍMU, GIA TÓ PÁO, QUE VEÁ PÉDÍMU, GIA TÓ PÁO, QUE VEÁ PÉDÍMU, GIA TÓ PÁO, QUE VEÁ PÉDÍMU, QUE VEÁ PÉDÍMU, EGAR NÁS SU PÁO, MÓNO MÉ TÓ PÓ, APÓ οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Καταλάβεις τι σου είχα πει? ...पάλι τα ίδια. ...Το θέμα είναι ποιο. ...Δηλαδή από τα Γιάννενα, τον Άρη, τον Ιρακλή, τον Πανιόνιο, την τίτιτιτιτι... Ναι ρε, έχει την λιγότερο αρνητική προϋστορία, απέναντι από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Αρθα Αθηνική και το Κύπρο μαζί, δεν έχει φύγει 71 φορές αείτητη En el Poc. No con el Poc. No con el Poc. Solo con el Poc. Solo con el Poc. Se ha perdido la cantidad de Poc. En los jugadores con el Poc. Leimos que el Poc es un churriado. Pero, cuando lleguen a la Tumba, con los resultados, se van a la Tumba, se van a la Tumba. Porque la Tumba es la única edad que el Poc tiene una gran importancia. En la Tumba, en la Tumba, no se ha perdido la Tumba. En la Tumba, no se ha perdido la Tumba. En la Tumba, ¿verdad? Es decir, que el Poc es la mejora de la Tumba, de la Tumba, de la Tumba, de la Tumba. En la Tumba, ¿verdad? En la Tumba, ¿verdad? En la Tumba, en la Tumba. En la Tumba, en la Tumba, la Tumba, de la Tumba, que el Poc. A nadie se le daba de 18 años ¿por qué años? Solo como eso es el objetivo de la tapa de 1959 Desde la época de 1959 Desde ahora, estamos aquí Desde 60, 70, 80, 90, 2010 Así que eso fue 57 años Desde ahora, estamos aquí Así que ya se le daba de 50 años Desde ahora, desde 5 años Trando a 100 años 160 años ¿Puestas níκas? es que ya tenemos mucho más de 160 pesos ¿qué es lo que hablaste? ¡Claro por ejemplo, con el canopadero hablamos de priflame en 1959 hasta 2017 ¿qué es lo que hablaste? 58 58 ¡Pero sólo estáis aquí! ¡Chato que estáis aquí! ¡No! ¡Claro! 3 por 58 ¡Ene 164 mátis! estámata ligo mazoi me ta mas tu cipelu posa eme o Pauk ha hecho enituación su cípello perípico 68 pechnidia perimene perimene ára 220 fos ha hecho paekso o Pauk con el Pauk ahora se leo paekso con el nudo pós míticas o Pauk su cípello mazoi con el cípello ha hecho apéndade su cípello 146 níquas e portás una cípello mazoi eite 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 pán po 200 mèza exo mèza exo mingla o re e fidelia e to arreste na grafi to arreste na mele e e dene e dene nè 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 paame e nè bas klas 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 po sti mo taxi dene Se escuch Weinayım. En ese pasado, no he oprimido, do una sola. ¿Por qué? ¿Por qué pongo? ¿Por qué se sacó todo el papurillo, no hay una sola alfredo y hicieron alfabeto. ¿Por qué está ahí?, ¿Quiere? Que se sacó todo el papurillo. No, que lo intentó que le explotó. ¿Por qué me refiero? ¿Por qué se sacó todo el papurillo Bayer alfabeto o pincelña? No, pianto de tenerte... ¿Por qué? ¿Está sacó todo el barrio,前o de la aparidad? ¿Por qué se sacó todo el patrán lleno. ¿Por qué? ¿Por qué está? 80 euros si 62 euros es un adióde al mmm Sí, 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 sí Να ακούμα να φύγει καν' αμορτιζέρι να πούμε Κάψαλίδη, κάνα μαχαίρι από κάτω Αμαντρικο, κουρανίζει η καρδιά του άλλου Βρε, βρε, τα πήγα εγώ γυφτιά να κάνω την πλήρωσα Στο λέω εγώ να το ξέρεις τι Μακάρι δεν πάδεις τίποτα ρε Αγάπη μου άκου τώρα άκουμα Λοιπόν πάμε στην καψούρα μας Λοιπόν Πως τι μου ξε-νέ-ρω-σα Γιατί Λοιπόν Λοιπόν, πραχήν ξέρεις πως νιώθω Νιώθω Σαν να μ' απατάει η γυναίκα μου Να ξέρω τον εραστή της Και να πίνω το πρωί Μαζί της Έτσι με έχει καταντήσει ο Πάου Προχωρημένο είναι αυτό, ωραίο Προχωρημένο ο Κωστί μου και στο λέω γιατί Προχωρημένο αντί να τσιρίζει, να φωνάζει Βρίσκεται τον εραστή, να την πάρει και παρτούζα να πούμε Γιατί Ουδέν κακόν αμυγές καλού Έχουμε ξεφύγει από την 12 και έχει Ξεφύγει αυτός Άκου τώρα Εμένα δεν με πειράζει ούτε που χάνεις Από την ΑΕΚ, ούτε που χάνεις Από τον Ολυμπιάκο Από κανένα Θέλω να παίξεις μπάλα Να τρως σιδερά Αυτό το πράγμα δεν το έχω δει Και ούτε Θα το δω Ξέρεις γιατί Γιατί Δεν υπάρχει ο παίκτης στον ΠΑΟΚ Ο οποίος είναι ο ηγέτης Ο οποίος να πει ότι ξέρεις Το μάτς αυτό θα το πάρουν Δε μου λες, στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ Υπάρχει κανένας παίκτης που να είναι ηγέτης Όχι Αφού δεν έχουν οι ομάδες Ποιος είναι ηγέτη στην ΑΕΚ Ο Μάνταλος είναι ηγέτης Ο Μάνταλος είναι χαμάλης Που τον τραυματίζανε από τη Χαμαλούκα Τον κάνανε από ηγέτη χαμάλη Άστο το Μάνταλο Στον Ολυμπιακό είναι ο Φορτούνης ηγέτης Αυτός θα ρίξει και εκεί Ήκτερο είναι Τι ηγέτης Ο Φορτούνης έχει βγάλει βιβιβλιοάριο από την Ιατρίο Ρε πλακαγκάρις, για το λιμωδόν είναι Ότι εμείς Που είμαστε παοξίδες από παλιά Μας ξενερώνει αυτό Πως να στο πω Ξενερώνω δηλαδή Ξέρεις γιατί ξενερώνεις εσύ Που δεν αδικείται ο ΠΑΟΚ να φτιάξεις Να κλάψεις εδώ πέρα Ξέρεις τι μου έρχεται Εκείνη την ώρα που είδα στην ΑΕΚ Μου έρχεται να πατήσω το κουμπί Και να δω την Αλίκη με τον Πίπι Να πέφτει στο γιαούρτι και να πεθάνω στα γένια Τον άνθρωπο Κωστή μου ειλικρινά σου μιλάω Ξεκινάει το μάτς Και το κεφάλι μου να πούμε Είναι αλλού και βλέπεις δεξιά και αριστερά Δεν θέλω να τους δω Και απάντησέ μου τώρα εσύ Πόσοι είναι σαν και εμένα Νομίζω ότι το instagram και τα facebook Που γράφουνε είναι χιλιάδες σαν και εσένα Καλό δρόμο να προσέχει τα τρακτέρ και τις λακκούβες Οι οπαδοί της Μπεσίκτας όχι όλοι Έχουν καλές σχέσεις με ένα κομμάτι του λαού του ΠΑΟΚ Λάθος ότι δεν υπήρχαν ποτέ κοινωνικοπολιτικά πάνω στην Τούμπα Σιγά τα αίματα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ βαδίζουν με τις διοικήσεις του ΠΑΟΚ Θα μου πεις ο λαός με τον αυτό αφού είναι εκεί και φωνάζει Δεν είναι καμιά αντίσταση εγώ Κοινωνική Δεν το είδα Και ξέρετε γιατί Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ Ήταν τόσο επικίνδυνος Γιατί είχε όγκο και έχει όγκο Αλλά στην περίοδο Μπατατούδη Το οι πασοκονοδημοκράτες Τα golden boy που διοικούσαν Ήταν πανέξυπνα Και το διασκορπίσανε Σε πολλά κομμάτια Πολλά κομμάτια πολλές φωνές Μέσα από την τούμπα μπορούσαν να περάσουν μηνύματα Πολιτικά Τώρα έχει χρυσαυγίτες μέσα αριστερούς Αλβανούς κούρδους μέσα Χωριάτες βλάχους πόντιους Έχει 500 μαύρους Ότι θες Είναι πολλές φωνές πολλές φυλές Πολιτικές Μεγάλος λαός πολλές απόψεις Πάμε στον κόσμο Καλημέρα Καλώς τον Έλα Κωστή Έλα Ένα μπράβο στο προηγούμενο Που κορόιδεψε τον κολόγερο Με το λου και το μου και το σου και το μου Τέσσερις τόνους χασίση Πέντε κιλά μάλμπορο Πάμε επόμενη γραμμή Έλα φίλε Ναι Καλησπέρα Καλησπέρα Άμα πίνετε Να κάνετε καλό μεθύς Να είστε ευπρεπείς Όχι όχι είμαστε νυφάλοι Μπράβο Για το προηγούμενο είπα Δεν θέλετε Α οκ Πείτε ό,τι θέλετε Κοροϊδέψτε Πείτε ό,τι άποψη θέλετε Δεν αυρίζετε Ναι 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 Έτσι Οχτώ πρώτα θλήματα Τα τετραπλάσια Αυτό μπαοκ Ναι Έτσι διπλάσια Απόλυτη θυσανλήκη Και δεν έπαιξε εθνική Ας πούμε Αυτό δεν είναι αξιοκρατία Ναι Ναι Αν έπαιζε με την εθνική Ας πούμε Τι λεφτά παραπάνω Θα έπαιρνε Δεν είναι θέμα λεφτά Είναι θέμα τιμής Ας πούμε Δηλαδή Εντάξει Ότι τιμάσα να παίξει Η τιμή δεν τρώγεται Ο Στολτήδης Έκανε κάποιες επενδύσεις Στο παιδί Τι οποίες ήταν άστογες Και τώρα Το ρευστό του Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο Αυτό είναι το χειρότερο Για τον Στολτήδη Το ότι δεν έπαιξε στην εθνική Τα 8 πρωταθλήματα Και τα κύπαλα που πήρε Και την μπάλα Απόπαιξε την καλή Γιατί ήταν γραίος χαφ Νομίζω ότι Έχει αταμυφθεί ηθικά Υλικά έχει αταμυφθεί Τι τα έκανε Τι επενδύσεις στο παιδί Δεν ξέρω Έκανε κάτι ακίνητα Έμαθα Δεν τα έφαγε Τα λεφτά δεξιά και αριστερά Αλλά την άλλη τιμή Η τιμή δεν έχει ας πούμε Η τιμή φίλε δεν έχει τιμή Τιμολέοντας Αδάμαντας Καλός παίκτης ο Στολτήδης Έπρεπε να παίξει Έπρεπε να παίξει η εθνική Αλλά για κακή του τύχη Η Ελλάδα πήρε το Euro Πιστεύω ότι Μιστεύω ότι Ο Ζήκος και ο Στολτήδης Εκεί την ημέρα κλαίγαν πιο πολύ από μένα Είδα μεγάλη Προλαβαίνουμε Προλαβαίνουμε